Bueno señores, seguimos con mucho más y vamos a hacer otro gran éxito de Salseric de la novela Mi Niña Amada en la voz de Hildo, y dice así Ajá Vamos allá Quiero que canten este tema bien fuerte conmigo bien romántico, bien lindo y esto con muchísimo amor para todos ustedes dice así Y tú te vas sin decir nada y tú me dejas me abandonas y yo que iba a confesarlo y va a hacerte sincero y ya no puedo hacerlo y el corazón y el corazón y el corazón ¿Ustedes? Sigue cantándola ¿Cómo dice? ¿Por la razón de qué? Sigue cantándola A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y yo ¿Para qué? ¿Qué cosa? Conmigo sí Que el corazón se me estroza de nada Por la razón de que te ibas mi amada Lástima que no te quedaras aquí conmigo Para decirte, ay cuánto te amas Veneno Y tú no sabes qué te pienso Y yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho Te quiero decirlo Al grito entero mi vida cántalo Y el corazón ¡Qué mucha! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué lindo dicho así! Lástima que no te quedaras aquí conmigo Para decirte, ay cuánto te amas Y el corazón se me estroza de nada Y al saber que te marchabas y me dejabas tú, tú Mi niña amada Mi niña amada Y el corazón ¿Qué cosa? Me atroza de nada Así Y a partir de hoy yo te buscaré Y aquí conmigo sí, mi reina Te encontraré Baila la chacha y te la traje con chancherí con mucho swing Y la bailamos abracito así Uno, dos, tres, y... Y llegó Chancherí con mucho swing Y para ti y para mí, mi amor Y para ti y para mí, mi amor Muchísimas gracias, mi gente linda No olviden, gracias por esos aplausos, mis amores Hermosas todas, tan preciosas El regalo más bonito Que se lleve un artista a casa son esos aplausos Y de verdad me siento muy agradecido por eso Y todos nos sentimos agradecidos por esos hermosos aplausos Que aunque son poquitos, son valiosos Recuerden que La calidad no está en la cantidad, mi gente Seguimos ¡Gracias!